Bueno, Jorge, perdona por la espera. Te presento a Carlos, el showrunner del proyecto. Mucho gusto. No, por favor, no te levantes. El gusto es mío, ¿vale? Víctor y yo somos muy fans de tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, queríamos darte las gracias por tomarte la molestia de venir aquí a oír el speech. Bueno, la verdad que me ha sorprendido un poco que me llamaseis, porque últimamente hago más teatro que otra cosa y no hago casi nada de tele. Pues eso se acabó. ¿Qué me dirías si te dijésemos que estamos preparando una serie y queremos que tú seas el protagonista? No digas nada todavía. Tú escucha. Es un spin-off de uno de tus personajes más queridos por el público. Vosotros queréis hacer una nueva versión del botón es sacarino, ¿no? Del botón... No, Jorge. A ver, se trata de un spin-off de tu personaje estrella por excelencia. Mar... 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 Ci... Al... Marcial. Es de Médico de Familia, hombre. ¿Queréis hacer un spin-off de Marcial de Médico de Familia? Pero como una precuela, ¿no? No, no, no. De precuela nada. Nuestra serie empezaría inmediatamente después del final de Médico de Familia. A ver, vamos a ver. Si sois tan fans de Médico de Familia, deberíais saber que Marcial, en el penúltimo capítulo concretamente, tiene un accidente de coche y se muere. Eso es lo mejor de todo. Marcial. Zombie. Marcial. Zombie. Marcial Zombie. Hemos aunado la fiebre contemporánea por los zombies con el costumbrismo de una sitcom de los 90. Ahora somos una productora pequeña. Estamos empezando. Pero la idea es con darle el piloto en Internet, como una webserie. Pero vamos, que nos financiamos fijo, vía crowdfunding, Kickstarter, Berkami... Seguro que nos podemos promocionar. Yo conozco unos cuantos influencers. Me mando privados de Twitter con una Instagram. Es una idea. En realidad, la sigo porque... Pero bueno, en realidad, es un proyecto que nos mía. Pero bueno, conozco, 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 porque no, ni transmedia, ni transmedio, ni leches. Esto es una tonta. Mira, Médico de Familia era una serie familiar, que tuvo su momento. Pero esto, es que esto ahora no le interesa a nadie, joder. Modernos de mierda. Hipsters. Bueno, hipster. De mierda. Bueno, tenemos un convenio con una productora colombiana que estaría muy interesada en el proyecto y quizás tendrías a echar un vistazo a tus honorarios. Tus honorarios. Suscríbete al canal.